como está primo bien bien como se llama donde es usted compa zacatecas como le gustan las mujeres no sé no distingo usted no discrimina como sea ya no tiene amiga si bailas o no si bailas porque está grabando porque te traigo un bailador para que bailes con él no quieres ver si te gusta aquí lo quieres ver o no? si o no? ella te dice que baila mira que piensas de él mira está guapo o no? es un show o que? es para 12 corazones no 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 te crees, es solo para que bailes no, no quieres bailar con él? si, si bailo con él, baila pues pero por qué graban? pues para que te vean bailar mira párate 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 baila con ella o que? del 1 al 10 que le da? 10 mira ven amiga ven venlo bien volteate que le das a él del 1 al 10? mande? que le das a él del 1 al 10? a ver vuelta 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 un 7 y medio un 7 y medio esta bien o no? 8 dice que 8 esta bien o no? ok pues agarra de la mano ya se la compa amigas comentarios para tu amiga es mi hermana hermana te gusta para cuñado o no? te gusta para cuñado o no? ok como te llamas? Mariela ah de donde eres? de aquí de Dallas de Dallas soltera? si y cuanto tienes de soltera? 7 meses 7 meses y eres mas feliz así o? o buscas novio? viendo la vida viendo la vida? prefieres el amor de tu vida o andar así soltera? no mamá ok tu quieres escoger uno o yo te los cojo a ti? escógemelo yo te los cojo a ti? yo te los cojo a ti? lo puedo grabar? como esta? bien bien como se llama? bueno ah es soltero? bueno usted de donde es compa? si si le tengo una muchacha bonita para que baile con usted se anima a vela? mire esta bonita o que? ah de 1 a 10 que le da? 1 a 10 tu que tal? si te gusta o no la verdad? para bailar? que le das de 1 a 10? 1 a 10 1 a 10? si baila compañera? 2 a 10 1 a 10 3 como estas amiga? Tú puedes coger ¿Yo? Ok ¿Cómo está compa? Bien, bien, bien ¿Cómo se llama? Carlos ¿De dónde es usted? Zacatecas ¿Soltero? Soltero ¿Cuánto tiene así de soltero? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene de soltero? Eh, poquito ¿Poquito? ¿Dos días? Como una semana ¿Una semana? Ay, güey ¿Ya superó la EXO, Tano? Ay, ya, ya ¿Ya la superó? Si no la superó, ahorita la va a superar Pues ya la superamos ¿Cómo le gustan las mujeres? No, pues que... Les gusta bailar ¿Con eso? Sí Que sea una buena onda Ok ¿Usted quiere escoger o quiere que yo se la escoja? Sí ¿Yo mero? Ok, pues Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? María ¿Eres soltero? ¿No? ¿Andas con tu novio? Está aquí, pero sí No, pero... ¿Te deja bailar o no? No ¿No te deja? ¿Segura? Ah, es que te tenía un galán para que bailaras con él ¿No lo quieres ver? No ¿Seguro? ¿Segura? ¿Segura? Ok, pues ¿Cómo estás? ¿Cuál de ellas dos es soltera? No No sé cuál es ¿No las conoces? Amiga ¿Cómo estás? Bien ¿Eres soltera? Sí ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Te tengo un bailador para que bailes con él ¿Lo quieres ver? A ver si te gusta ¿Sí? Ok, pero volteate para que lo veas Pero volteate ¿No? Ah, del 1 al 10, ¿qué le das a él? Del 1 al 10, ¿qué le das a él? ¿Cuándo? Del 1 al 10, ¿qué le das a él? Un 8 ¿Un 8? ¿Y no bailarás con él? No ¿No? ¿Por qué no? Ah, no sé Se mira muy grande ¿Se mira muy grande? Sí Tiene 21 años ¿Qué eres o no? Es una bailada, mamá ¿Segura? Hola ¿Cómo estás? ¿Estás a usted? ¡Ay, ya! ¡Eres un estricto! ¡Ay, disculpa si estás a usted! Yo me llamo Carlos ¿Cómo estás? ¡Eh, ven! ¿Cómo te llamas? ¡Manesa! ¿Eres soltera? ¡Ah, sí! ¿Te tengo un galán para que bailes? ¡No! ¡No, están feos! ¿Están feos? ¡Sí! ¿Lo quieres ver primero? ¡Usted búsqueme uno! ¡Es que yo no sabía que iba a venir! ¡No, vas a usar mis botas! ¡Yo quiero usar tajones! ¡Pues para mí te mira lista para bailar banda! ¡Eh, mira! Te lo enseño y si no te gusta te llevo yo con otro ¡Ok! ¿Cuál es? ¡No, a mí me gusta que tenía tatuajes! ¿Qué son tatuajes? ¡No! ¡Que tenía tatuajes! ¿Cómo? ¿Tienes tatuajes usted o no? ¡No! 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 ¡No hubiera dicho que sí! ¡No! ¡No! ¿No te gusta para bailar? ¡No! ¡A mí me gusta uno que esté más alto y que tenga tatuajes! ¡Ah! ¡Ni estás alta tú, amiga! ¡Mira! 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 ¡Estás a la mera medida! ¡Mira! ¡Una bailadita! ¿Qué te haces? ¡A la... ¡Una! ¡Una! ¡Sí! ¡Ella sí baila, la compa! ¡Puérasela, pues! ¡Puérasela si baila! ¡Eh! ¡Pero dice que para la otra se ponga tatuajes! ¡Que porque le gustan los tatuajes! ¡Ok! ¡Puérasela! ¡Puérasela! ¿Ahorita? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Puérasela si te llamas a tu sister, hermano! ¡Oh, ok! ¿Cómo estás? ¡Qué bebé! ¿Cómo te llamas? ¡Kimberlin! ¿De dónde eres? De Coahuila y Tamaulipas ¡Ah, ok! ¿Soltera? ¡Solterota! ¡Ah, la pensaste! ¡La pensaste! ¡Ah! ¿Cuánto llevas de soltera? ¡Tres años! ¿Tres años? ¿Y qué es lo que buscas en ti? ¿Qué es lo que buscas en un hombre tú? ¡Honestidad! ¿Los quieres coger o yo te los cojo a ti? ¡El que tú quieras! ¡Ok! ¿Unos gorditos chaparritos pues? ¡No importa! ¡Ah, esta sí me gusta! ¡Aquí no discrimina! ¡Ah, ya está! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Ah, lo estoy grabando! ¿Está bien? ¡Sí, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Déjame quitar los lentes! ¡Ah, quítesos! ¡Ah, quítesos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ah! ¿Es soltero? ¡Soltero! ¿Cómo se llama? ¡Daniel! ¡Ah, le tengo una amiga mía! ¡Eh! ¡Que lo vio a usted y dijo yo quiero a ese! ¡Ah, que está bien! ¡Para bailar! ¡Miren! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Le gusta para bailar con ella? ¡Claro! ¡Miren! ¿Le gusta? ¡Sí! ¡Ah! ¿Dele uno a diez que le das? ¡No, pues un diez! ¿Un diez? ¡Ah, sí! ¿Y tú qué le das a ella? ¡A él! ¡Un diez también! ¿Le gusta para bailar? ¡Sí! ¡O para un beso! ¡Ah, no te grato! ¡Para bailar! ¡Ah, ok! ¡Llévesela pues, primo! ¡Sí! ¡Llévesela! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Stephanie! ¿Cómo estás, amiga? ¡Bien! ¿Cómo te llaman? ¡Ay, sí! ¿Soltera? ¿Cuánto llevas así de soltera? ¡Mucho tiempo! ¿Años? ¿Meses? ¡Mesos! Amiga, ¿eres soltera? ¿Cuánto llevas así? ¡Dos años! ¿Dos años? ¿Y cómo te gustan los hombres? ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Mucho que sean fieles y solteras! ¡Y que bailen! ¡Y que bailen! ¡Ah, ok! ¿Usted quiere escoger o quiere que yo les coja una? ¡Usted escoja una! ¡Ah, ok! ¡Ya está! ¡Miga! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Ah, Francis! ¡Francis! ¡Ah, ¿eres soltera? ¿Te gusta bailar? ¡Sí, pero no sé bailar muy bien! ¿No sabes bailar muy bien? ¡Ah, si te traigo uno que sabe bailar! ¿Bailas con él? ¡Sí! ¡Mira, volteate para que lo veas a ver cómo se te hace! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dime si te gusta o no, mira! ¡Venga! ¡Dime si te gusta o no, mira! ¿Bailarías con él o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿De los unos diez que le das? ¡Un diez! ¿Un diez? Ella dice que le da un diez a usted! ¿Usted qué le da a ella? ¡Al menos un diez! ¡Baila con ella pues! ¡Ahora pues! ¡Fuga! ¡Quero, quedo! A ver, ¿cómo se llama? Andy ¿Soltero? Soltero ¿Cómo está, primo? Deño ¿Deño? Sí ¿Soltero, casado? Soltero, primo ¿Soltero? ¿Cómo le gustan las mujeres? Así, plaquitas, güey Largoncitas ¿A usted, primo? ¿Cómo le gustan las mujeres? Chaparritas Bonitas ¿Ya vio una que le guste o no? Sí ¿Dónde está? ¿Esas que están ahí? Sí ¿Mi amigo quiere que la lleve con esa morra que está ahí y está con otra? ¿Lo lleva usted también con la otra? ¿Para que sea dos y dos? Sí Dos y dos Pero dígame, arrejo Puro Coahuila Puro Cahuila Saludos para Cahuila pues Saludos para Sabinas Cahuila Ya está Hola ¿Cómo están? Bien ¿Cómo se la están pasando? Muy bien ¿Ya bailaron? Más o menos Más o menos Les tengo dos muchachos Que quieren bailar con ustedes Miren Para que los vean Hey Yo, compa Venga Miren, agáranse para acá Agáranse para acá Miren, agáranse para acá ¿Cuál? ¿Cuál te gusta más a ti, amiga? ¿Ese? A ver, párate ¿Del uno a diez, qué le das a él? Un diez ¿Un diez? ¿Y usted, compa, qué le da a ella del uno al diez? Un once ¿Un once? ¿Bailarás con él o le darás un beso? Un beso ¿Un beso? ¡No, dos! Compa, ella dice que ella que beso y bailada Está bien ¿Usted qué le da a ella? Lo mismo ¿Lo mismo? A ver, un piquito pues ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Llévesela a bailar, pues! ¡Llévesela! 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 ¡Miren, vi con esto! ¡Miren! Estas están agarradas en las manos Y tan no les digo nada ¿Si te gusta para bailar con él o no? ¡Sí! ¿Qué le da al uno al diez? ¡Un diez! ¿Usted, compa, qué le da a ella? ¡Un diez! ¿Un diez? ¡Sí! ¿Quedó chido, pues? ¡Dos y dos! ¡Ay, ya se la puedes, compa! ¡Dos y dos, papá! ¿Cómo está, compa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama? Marco ¿De dónde es usted? Salí de Dallas ¿Soltero? ¡Soltero! ¿Cómo le gusta a las mujeres? ¡A que sea! ¡A que sea! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Con que bailen! ¡Que bailen! ¡Que bailen! ¡Ok, venga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Eres soltera? ¡Algo así! ¿Algo así? Bueno, ¿si te dejan bailar o no? ¡Sí! ¿Sí? Te tengo un muchacho porque bailes con él ¿Lo quieres ver? ¡Sí! Ok, mira A ver si te gusta ¿Qué le das del uno al diez a él? ¡Dese vuelta, primo! ¿Te gusta bailar o no? Un siete, pero no dice Ella dice que le doy un siete que sí baila Un siete es mejor que cinco, ¿sí o no? ¡Ah, huevo! ¡Sí! A mí me dieron cinco, ¿sí o no? ¡No, no! ¡Ah, huevo que sí! ¡Yo ya se la puedo, primo! ¿Cómo te llamas? Yureli ¿Cómo? Yureli Ok No sé cómo se llama la muchacha, pero me llevó contigo Yo le dije que escogiera la que quisiera Ajá Pero se dejó caer porque estás muy guapa Quizás me da chingón Es que me llevó con ella Si quieren ver el video Donde me lleva con ella La voy a etiquetar para que vayan y lo vean Porque está chido el video Buena onda y va la chingón la muchacha Y muy bonita ¿Cómo te llamas? Karina Mucho gusto y muchas gracias por irme con ella Está muy bonita y va la chingón Te dejaste caer ¿Tú te llamas en el check-up para que te vayan a seguir? Karina Pineda 679 Ok, no, pues te dejaste caer con ella Me gustó mucho A ver cuando hacemos otra entrevista ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores a una mujer? La última vez que le regalaste flores una vez fue hace como unos dos años ¿Hace dos años? Hace dos años ¿Fue a tu ex o a una que querías? A mi ex ¿A tu ex? Sí ¿Te arrepientes de ver el chonzo o no? No, nunca, nunca Porque la quise mucho ¿Cuándo fue la última vez que un muchacho te regaló flores a ti? Hace un año ¿Está bien o está mal llevar flores en la primera cita? No, está bien ¿Está bien? Sí ¿Sí? Porque la quise No sé, la quise que te regalaron flores a ti ¿O nunca te han regalado? Nunca me han regalado No, nunca ¿Cómo te llamas? Noemi ¿Y dónde vives? Aquí ¿Aquí en Dallas? Sí ¿Pero dirección para que te las manden? No ¿Te regalaron flores? Nunca ¿Nunca te han regalado flores tampoco? ¿Qué está pasando? No sé ¿Para ti está bien o está mal regalar flores en la primera cita? Está bien ¿Está bien? Sí ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted le regaló flores a una mujer? ¿La última vez? ¿La última vez? El día de las madres, Nana ¿A su mamá o a quién? Sí, a mi mamá ¿Pero a una mujer que a usted le gustó? ¿Cuándo fue la última vez? Hace como... Como dos años ¿Hace dos años? ¿Y fue a su ex o más con una... Una ex ¿Una ex? ¿Y se arrepiente de haber hecho o no? No, pues porque te nace al momento y pues lo tienes que hacer Y luego si no te vas a ver bien culo y en codo Ajá Eso por eso lo tienes que hacer Entonces, ¿usted no lo hizo de corazón? No, sí, siempre lo hago de corazón Ah, ok Sí, para que miren que... Pues que uno trae con queda ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron flores a ti? En... Diciembre ¿En diciembre? Ya Sí, ¿y fue tu ex o más un admirador? Ex ¿Un ex? Ya Sí ¿Y para ti está bien o está mal regalar flores en la primera cita? Mmm... Está bien ¿Está bien? Sí Ok, ¿cuándo fue la última vez que te regalaron flores a ti? Ah, creo que en enero ¿En enero? Sí ¿Y este fue tu ex o un admirador? Bueno, mi ex, pero... Volví con él ¿Volviste con él? No Sí ¿Para ti está bien o está mal regalar flores en la primera cita? Está bien, 100% ¡Pues te coche! Arriba los charros A ver, díganme ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron flores a ustedes? Nunca ¡Valentine's Day! A mí no me gustan las flores ¿No te gustan las flores? ¡Valentine's Day! Los besos ¿Te gustan los besos? ¿Sí? ¡Ay, yo estoy de igual! En balance, te regalaron a ti ¿Fue tu ex o...? Sí, mi ex ¿Tu ex? ¿Para ti está bien o está mal regalar flores en la primera cita? Pues depende ¿Depende? Si me voy a llevar a comer, pues sí Luego, si no, pues Que se vaya ¡Arriba! ¡Vaya! ¿Tienes novio? No ¿No tienes novio? ¿Cuándo fue la última vez que te regalaron flores, pues? A Marielas ¿Marielas? Sí, shout out to Manny from Chicago ¿Pero cuándo fue la última vez que te regalaron flores a ti? De verdad, a Marielas It's a club ¿Pero hace cuánto? ¿Pero hace cuánto? Hace como dos meses ¿Hace como dos meses? ¿Fue un desconocido o...? No, era mi best friend Mi compa Love you Cuando viniste a Chicago, nos regalan flores a la verga ¿Fue tu best friend? Mi best friend Guy best friend Ajá ¿Y no crees que le gustas? No ¿No? No, he's mi compadre ¿Entonces por qué te regaló flores? Porque soy su comadre ¿Eres tu comadre? Sí ¿Sí? Sí ¿Para ti está bien o está mal regalar flores en la primera cita? Muy bien, chicos Si lo hacen 100 puntos Right there Hablando neta ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le regalaron flores a una mujer? Viejo ¿Qué le diré? No, como por ahí en... Dos años y medio Catorce Dos años y medio Dos años y medio ¿Y fue su ex o...? Es la ex, viejo ¿La ex? ¿Y se arrepiente de haber hecho eso o no? No, ¿para qué? En el tiempo fue lo que fue Ajá Y punto Ya acabó esa historia, viejo Ah, ok ¿Usted primo estaba diciendo que cuándo fue? Catorce de febrero, oiga Catorce de febrero ¿Y fue una admiradora o...? ¿O su ex? Por ahí, una por ahí ¿Usted por qué piensa que las mujeres no etiquetan a los hombres cuando ponen las flores que les regaló uno? ¿Por culas, pinche? No se quieren quemar, viejo No se quieren quemar No quieren perder el ganado, ¿verdad? Exacto, viejo Tienen más ganado que uno, pinche Pues qué tal usted, primo ¿Cuándo fue la última vez que les regaló las flores a una mujer? Fíjese que hace un año Pues igual como este vato aquí Ya era una relación que antes Ya no es ¿Y usted cree que ella se merecía esas flores o no? Bueno, pues en su tiempo sí, cómo no Ajá Como otros En el tiempo, pero pues Desde ahí afuera Pajan cosas, viejo Es la vida Y la vida sigue ¿Así o no, viejo? Es todo, primo ¿Está bien, nada? ¿Está bien? Sí, está bien Está bien Para que no haga favor No, en TikTok Ya está bien No, no, no.